Música Bueno, hoy vamos a hacer nuestro kit collar Indian Glass, código 2537 Para este collar necesitamos alfileres Indian Glass ovalados azules, verdes redondos 6 milímetros Murano paseteado 8 milímetros Broche, gancho arete, argollas planas, Indian Glass estampado, Indian Glass en nuggets, argollas y bifes También necesitamos cadena y cuero plano Entonces vamos a empezar con cadena, vamos a cortar 12 centímetros de cadena Y vamos a empezar a ensamblar todos los Indian Glass y los dijes en cada argolla de la cadena Vamos a terminar de argollar Ya tenemos unos adelantados Argollados Y ya tenemos unos adelantados Tienes que hacerse la parte de la cadena Alright, gracias por ver el vídeo Nóscemos Y más tenemos muchos vídeos Yから Y me trasher Y me miremos peers Y me tomemos Gracias. 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 De estas dos cadenitas, como lo que estoy haciendo acá, van a ser dos veces. Como la que tengo en este lado. Vamos a terminar de rellenar la cadena, pero todas dos van a ser iguales a esta que ya tengo aquí terminada. Continuamos entonces aquí con nuestra segunda tira de cadena, ensamblada por Indian Glass. Y los dijes. Y aquí ya hemos terminado. Ya tenemos los dos ensamblados. Ahora nuestro siguiente paso es coger nuestra cadena. Ahí vamos a manejar el largo que queremos. Y con el cuero vamos a ensamblar el cuero. Entonces vamos a... Entonces vamos a saltarnos aquí una cadena. Y entonces este es el mismo procedimiento hasta largo que ustedes quieran darle a su collar. Entonces aquí tenemos ya nuestras dos partes de la cadena, ensamblada con el cuero. Ahora vamos a ensamblar... El Nugget de Indian Glass. Vamos a... Vamos a... De una vez a ensamblarle una argolla. Y hacer una argolla más grandecita para ensamblarle la argolla plana. De este lado. Entonces aquí abrimos. Enseñbamos. O sea... Enseñamos. Enseñamos. las dos partes que hemos hecho con Indian Glass una y dos veces cerramos argolla y del otro extremo vamos a poner a ensamblar el broche de nuevo una argolla ensamblamos una parte del collar cerramos y de nuevo la segunda argolla para colocar la otra parte del broche entonces aquí ya tenemos nuestro collar ahora vamos a hacer los aretes escogemos un alfiler una rondella en Indian Glass vamos a hacer argolla de los dos lados de este lado colgaremos un dije y de la otra parte del arete ensamblaremos un oval Indian Glass y antes de cerrar le ensamblaremos el gancho arete entonces aquí ya tenemos nuestro kit collar Indian Glass código 2537 el gancho arete 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 Gracias por ver el video.